Un grupo de empresarios mexicanos le ganan la marca del Banco del Bienestar al futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien en su primer día de sus giras de agradecimiento por el país manifestó nombrar así al actual Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi. Todo pasó la tarde del 9 de octubre de 2018, cuando Ricardo Nuea Yala Hernández, apoderado legal de los servicios de personal del Estado de México, solicitó la marca Banco del Bienestar con un logotipo donde resalta el rojo marrón de morena, el azul, verde y naranja. Servicios de personal del Estado de México, una empresa de Juan de Dios Centillán de la Vega, pagó 2.813 pesos para hacerse hacerse y pedir el registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, así como llenó un formulario donde inscribieron dos direcciones de una casa habitación y un condominio en Naucalpan, Estado de México, según documentos a los que tuvo acceso el Sol de México. El equipo de trabajo aún no ha registrado la marca del Banco del Bienestar, algo que hará hasta que haya una reforma al Bansefi, dijo Rabindranath Salazar, futuro director del Banco del Bienestar de López Obrador. Lo único que tienen para el Banco de Desarrollo es la expansión de sucursales por todas las entidades de la República Mexicana, agregó el senador de Morena. El giro comercial permitido al contar con el registro y autorización del sello por parte del INPI es la banca financiera, asistencia financiera, captación de capital financiero, así como consultoría en préstamos financieros. Otro de los servicios que pueden ofrecer los contadores son las tarjetas de banco, crédito, así como cobro automático y de pago electrónico en la adquisición de bienes y servicios. Hasta el momento nos encontró el diario oficial de la Federación CNBV, la autorización del bienestar de Juan de Dios Santillán de la Vega, quien en diciembre de diciembre de 2004 constituyó en Neocalpan su empresa. Andrés Manuel López Obrador Anunció su primer mitin de agradecimiento en Mazatlán que cuando asuma el poder transformará al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, así como le cambiará el nombre por el de Banco del Bienestar. Sí, van a entregar todos los apoyos de manera directa, ya solo con monedero electrónico, con tarjetas bancarias y vamos a fortalecer un banco, Bansefi, que tiene muy pocas sucursales, pero es el único banco que dejaron. Ese banco se va a transformar ahora, y va a ser el banco del bienestar del pueblo, y va a llegar a las comunidades más apartadas, dijo López Obrador, quien aceptó usar a Banco Azteca, y va norte como dispersores del dinero de los programas sociales en todo el país. Servicios de personal del Estado de México Una empresa autorizada para prestar 10 servicios de diferente tipo, obtuvo en 2011 un contrato de 1.200.000 pesos para que elaborara el padrón de militantes, del partido Nueva Alianza, Panal. En ese momento, la empresa fundada por Juan de Dios Santillán de la Vega, Luis Almeida Velázquez y Ricardo Lara González dieron otra dirección de una casa habitación en Neocalpan. Los contadores públicos desembolsaron unos 50.000 pesos para constituir la empresa que también ofrecer servicios como gestoría a grupos financieros, instituciones de banca múltiple, administradoras de fondo para el retiro, arrendadoras, uniones de crédito, factoraje financiero, casa de bolsa y cambio, así como a aseguradoras y a todo tipo de organizaciones auxiliares del crédito sin incurrir en los supuestos de la ley del mercado de valores. Otro de los servicios autorizados en 2004 a la firma es la compra, venta, adquisición, importación, exportación, comercialización, distribución de materias primas, bienes y servicios, así como pueden organizar e impartir cursos, seminarios, mesas redondas, simposios, maestrías, doctorados, encuestas y sondeos. Finanzas Banco Azteca Opera Tarjeta del Bienestar para Apoyos Sociales